Hola, bienvenido a mi canal de YouTube, yo soy Estefany León y en este video te voy a enseñar a como preparar unos muffins de calabaza super fáciles de hacer y totalmente deliciosos, así que empecemos con el video Estos son uno de los muffins más esponjosos y ricos que me han quedado así que para comenzar lo primero que van a hacer es poner una taza de harina de almendras en un bol junto con una taza de harina de arroz esta mezcla es el ingrediente secreto para que queden esponjosos luego van a agregar las cucharadas del polvo de hornear, la canela, la pizca de sal y esto acá luego le van a añadir la panela todas las cantidades recuerden que están aquí abajo en los comentarios vuelven todo esto muy bien y cuando todo esté integrado van a ir a la licuadora y van a licuar la taza de zapallo que ya está cocinado y también van a agregarle un guineo maduro mientras más maduro mejor porque se hace más dulce el postre van a licuar esto y les va a quedar tipo como un puré y lo van a agregar como pueden ver en la paleta la consistencia es súper aguadita lo llevan al bol donde tenían ya todo premezclado lo que eran los ingredientes secos y luego van a añadir el resto de ingredientes húmedos que sería el aceite de coco y la vainilla esto acá lo revuelven nuevamente súper súper bien y van a ver que les queda un poco espeso y ahí es en el momento donde tienen que agregar la leche de almendras al ambiente esto aquí lo agregan y lo revuelven todo muy bien y van a ver que la mezcla cambia totalmente de textura y se hace súper suave más o menos les tiene que quedar como pueden ver en el video y luego simplemente la pasan en un bol de muffins incluso pudieran hacer un pan de esto pero yo prefería hacer de muffins para así poder tener snack durante mi semana le puse semillas de calabaza por encima y también un toque de panela para que sea más crujiente y dulce por la parte de arriba esto aquí lo llevé al horno durante unos 30 minutos a 350 grados y luego simplemente los disfruté con una deliciosa taza de café bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo este video aquí arribita antes de que se vayan les voy a dejar el link de mi último video en donde les doy muchísimos tips nutricionales y también comparto con ustedes como siempre recetas deliciosas así que dale click recuerda suscribirte es totalmente gratis y les quiero hacer una encuesta para que ustedes me cuenten en los comentarios qué tipo de temática les gustaría para el próximo video si quieren un postre o si quieren un almuerzo completo no vegano así que espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video chao chao